Dígalo aquí. Dígalo aquí. Dígalo aquí. Pero tampoco diría que es algo que va a resolver definitivamente un problema, ni mucho menos. ¿Por qué? En el caso de Venezuela hay sanciones con relación al sector del oro y todo lo que implica el manejo y la utilización de ese sector a favor del narco gobierno venezolano. En el caso de Nicaragua prácticamente no hay sanciones ninguno. Entonces, hay anuncios de futuras sanciones, por ejemplo, con relación a Cuba, con relación a Venezuela. Pero decir que estas que se han aplicado ahora van a ser la solución de algo, ¿no? Cuba lamentablemente lleva 60 años de dictadura, de los cuales 50 y tanto recibiendo sanciones. Y si las sanciones no llegan, hasta el final siempre hay un restricio que van a encontrar los dictadores para escaparse. Ahora, en el caso de Venezuela, es posible que van a tener dificultades con el oro. Pero, de alguna manera, mientras que no se logre controlar, lo fundamental que es el narcotráfico. Entonces, todas las demás sanciones accesorias, pudiéramos decir, pueden limitar y crear dificultades, pero no son las que van a superar el problema. Claro, porque de alguna manera hay entradas siempre a través del ilícito del narcotráfico. También la ONU, el día de hoy, señor Llanes, aprobó nuevamente una resolución en contra del embargo a Cuba y se opone a las enmiendas de los Estados Unidos. ¿Cree que este tendrá algún efecto en la administración o quedará con una resolución de las tantas que han aprobado dentro de la ONU? Bueno, con relación al efecto práctico de esa resolución, podemos decir que es ninguna, porque hace 27 años que la siguen aprobando y no pasa nada. Lo que pasa es que es triste, lamentablemente, que países de América Latina, de nuestra América, como decimos, que supuestamente no, que son indudablemente democracias, se prestan a este juego por parte de la dictadura, que lamentablemente tenemos que decir que la batalla del embargo ha ganado en la propaganda con relación a los demás. Sin embargo, hay algo importante. Estados Unidos esta vez no se quedó pasivo esperando por la votación, sino que trató de introducir estas enmiendas para dificultar las cosas. Y me parece que a partir de ahora debemos esperar que la acción del gobierno de los Estados Unidos sea más proactiva. En este sentido, no tiene razón de que países democráticos como Chile, como Paraguay, como Colombia, como Perú, siguen simplemente hablando de la historia como si fueran los malos los Estados Unidos y los buenos, pobrecitos de Cuba. Esto no es una historia de los buenos y los malos, esto es una historia de la democracia y la dictadura. En este momento, el presidente cubano es designado. Está en Rusia, donde está buscando ayuda y cooperación por parte del gobierno de Putin. De ahí va a viajar también a China, donde va a buscar también ayuda a oxígeno desde el punto de vista económico. Y va a visitar Vietnam, donde los vietnamitas están insistiendo mucho en que puedan llevar a cabo en Cuba determinadas reformas a partir de la experiencia de lo que le llaman el Dormoy. Aparte de eso, va a visitar dos países más, Corea y Laos. Pero eso son visitas simbólicas para hablar más del imperialismo y para hablar de la eternidad entre los pueblos. Además de esos tres países, el gobierno cubano, con Venezuela, mientras pueda, lo va a seguir ordeñando hasta que lo seque. Pero aparte de eso, el gobierno cubano tiene buenos vínculos con, no olvidemos esto, con Irán. Y los iraníes, a pesar de las sanciones que le van a caer arriba en estos días, todavía tienen dinero suficiente para no darle, tal vez, todo lo que necesitan. Pero en un momento dado, le pueden dar 40 vagones de ferrocarril. Por poner un ejemplo, que es una cosa que ayudaría al gobierno cubano en un momento. Y cosas de este tipo, siempre, lamentablemente, y no nos olvidemos una cosa, la posibilidad del gobierno cubano de lavar dinero. Todas estas grandes construcciones, estos hoteles de cinco estrellas plus, estas cosas que además no tienen razón en Cuba porque no tienen clientela realmente. Las tiendas del Hotel Manzana que en Fisky no venden nada, simplemente. Pero en todos esos movimientos del Hotel Paca, que se inauguró hace poco, lo que se están haciendo, hay posibilidades de lavar dinero. La construcción es uno de los lugares más, como sector, me refiero, más cómodo para lavar dinero. Para lavar dinero. Es así, señor Eugenio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eugenio Llanes, editor de Cuba Análisis, hablando justamente de lo señalado el día de hoy, que no del todo da algún tipo de satisfacción a los cubanos, a los venezolanos o a los nicaragüenses. Sin embargo, pues el tema está en el tapete, el tema de las sanciones. Tenemos que hacer pausa. Al regreso estaremos hablando acá de los Estados Unidos. Tenemos candidatos, de hecho. Tenemos la visita de una de las candidatas por uno de los puestos que se postulan en estas elecciones a medio término. No se aparten. Ya venimos con más de Dígalo aquí. Les estamos presentando...